Pues así las cosas, terrible. En el estado de Jalisco se encuentra en alerta roja. Actualmente esta entidad ocupa el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a personas desaparecidas, solo después de Tamaulipas y del Estado de México. Según los reportes de la Fiscalía Estatal, tan solo de enero a marzo de este año han desaparecido cerca de mil personas. El sector más afectado y más vulnerable son los jóvenes. Al respecto, César Octavio Pérez Verónica, integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo en Guadalajara, Jalisco, en entrevista con Radio Educación, nos da su visión. El problema de las desapariciones en Jalisco, al igual que el resto del país, pues es sumamente grave y quizás no se ha cobrado la dimensión de lo que está ocurriendo aquí, pues desde el 2006, 2007, que se empieza a denunciar las desapariciones de personas. Actualmente tenemos, de acuerdo con cifras proporcionadas por la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, que en los últimos ocho años han recibido más de 22 mil carpetas o averiguaciones previas por desaparición, y sin embargo, hasta la fecha siguen 4 mil 990 personas sin ser localizadas, lo cual nos coloca como entidad en el tercer lugar en el número de personas desaparecidas en todo el país. De ese tamaño es la grave situación en la que se encuentran las personas desaparecidas y sus familiares. Y pues digamos que en términos de un país que se preste de ser democrático, con una persona que desaparezca, es suficiente para exigir la localización con vida o sin ella, pero localizar y saber la verdad de lo que ocurrió. Y sin embargo, aquí pueden desaparecer decenas, en este país decenas de miles, y sin embargo, no hay consecuencias para los responsables. Definitivamente, digamos que la población más vulnerable es el de los jóvenes, y particularmente el de las jovencitas. El rango aproximadamente donde hay un mayor número de desapariciones, incluso se habla más del 40, incluso ya casi al 50%, está en el rango de 14 a 19 años, y el de mujeres, en el caso de los hombres, de los 17, 18 a los 29, 30. Es decir, la edad más productiva. Bueno, pues según César Octavio Pérez Verónica, no hay claridad en cuanto a si las autoridades y cuerpos policíacos tienen implicación directa en las desapariciones forzadas de personas. En Jalisco, dice, toda la responsabilidad se le achaca la pugna entre los grupos del crimen organizado. No hay una estadística confiable que nos diga cuántas de las desapariciones son por causa de, o donde ha tenido participación las autoridades locales, federales o estatales, o municipales, perdón, y en cuáles casos son por cuestión de particulares. Digo, tan solo en lo que va del año, hemos estado siguiendo algunos casos donde hubo participación de policías municipales, y, sin embargo, hasta ahorita, del primero de enero a la fecha, no hay una sola carpeta de investigación donde se involucra servidores públicos. Y, pues bueno, uno de los casos más emblemáticos de este año ha sido la desaparición de los tres italianos, donde hay una participación directa de los policías municipales de Tecalitlán, y, sin embargo, la fiscalía no tiene una carpeta por desaparición forzada. Entonces, ¿a qué se le atribuye tantas violaciones? Pues particularmente a la impunidad que impera en el Estado. Hay que recordar que, justamente, en Jalisco surge uno de los grupos criminales que, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, pues es uno de los más peligrosos y los más fuertes en el país. Y esto no podría darse sin la complicidad o la complacencia de las autoridades del actual sexenio y del anterior. Entonces, ahora lo que sucede con el caso de los tres estudiantes desaparecidos es que el gobernador del Estado nos está diciendo que hay una pugna dentro del cárter de Jalisco Nueva Generación que es lo que está orillando a que la violencia se vea con mayor frecuencia pero también con mayor crueldad. Bueno, pues acabamos de escuchar a César Octavio Pérez Verónica del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo de Guadalajara, Jalisco, en entrevista para Radio Educación.